Juanchi, querido, bienvenido a Signos. Contame cómo estás palpitando 25 años de los Gardel. Bien, la verdad que contentos. Hemos estado creo que el primero. Siempre hemos participado ternados o tocando. O sea que pasamos por todas las posibilidades. Hicimos ya como 15 participaciones a la que da entre nominaciones y tocar. Y nada, contentos. Es una fiesta de la industria única. Bien, ¿cómo sigue el 2023? Tenemos ahora el 5 de agosto la presentación oficial de este disco, que estamos nominados. En el Teatro Ópera. Antes nos vamos a Ecuador, Perú, Costa Rica, Uruguay. Y después hacemos también México, Estados Unidos. Y para fin de año estamos lanzando un single de una canción nueva. Bien. ¿Nervios para la nominación de hoy? Un poquito, pero está bien. Lo bueno que tenés todo esto para evacuar nervios y hablar boludeces y decir cosas interesantes también. Bien. Que te baja el nivel de nervios. ¿Para vos quién es el oro esta noche? Ahí hablábamos, qué sé yo. Me parece que por un lado me gusta Dante, los Kylak son históricos. Y por otro lado también me parece que Trueno tiene, para mí sí que tiene más fichas. Porque es nuevo, es artista nuevo y la rompió el año pasado. Así que me parece que Trueno debería ser. Éxitos y gracias. Gracias chicos, hasta luego. Hasta luego.